Ahora entra Sobre Ruedas, un empresario que sueña con mover a todos los mexicanos. Hola tiburones, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Zimmerman y vengo a presentarles una gran solución al mayor problema que afecta a nuestras ciudades en la actualidad, que es la movilidad urbana. ¿Sabían que se pierden 3.3 millones de horas hombre al día solo en la Ciudad de México por el tráfico? Por ello creamos Electrobike. Electrobike es una empresa 100% mexicana enfocada en proporcionar soluciones de movilidad urbana a través de las bicicletas eléctricas. Cualquier persona las puede usar desde niños de 10 años hasta gente de la tercera edad y es un medio de transporte económico porque no consume gasolina, no pagas estacionamientos ni parquímetros. Es ecológico porque es cero emisiones y una Electrobike más en la calle es un auto menos o una persona menos en el transporte público. En Electrobike manejamos 3 diferentes líneas de negocio. La primera es la de agencias Electrobike, donde ofrecemos 9 modelos diferentes de bicicletas eléctricas y que cualquier persona puede ir y probar. Además ofrecemos también accesorios para el ciclista urbano, financiamiento, seguros contra robo y accidentes y taller para poder arreglar cualquier Electrobike. Nuestra segunda línea de negocio es customizar nuestras bicicletas en temas de seguridad, mensajería y reparto a domicilio, promoción y publicidad, hotelería y turismo y además bicicleta eléctrica pública compartida. Que con un gran trabajo de nuestro equipo de investigación y desarrollo pudimos crear una estación automatizada de recarga para bicicleta eléctrica pública compartida, donde con una tarjeta como esta o una aplicación el usuario puede liberar la bicicleta, ir a hacer su recorrido por la ciudad y luego dejar otra vez la bicicleta en otra estación, en otro punto de la ciudad. Nuestra tercer línea de negocio es replicar todo nuestro concepto a través de esquemas de franquicias. Nuestros precios van desde 12 mil hasta 38 mil 900 pesos. Esta es la más cara. Exactamente. Y hoy estamos buscando a un tiburón como ustedes para que con su alcance y su experiencia nos ayude a llevar Electrobike al siguiente nivel. Es por ello que estamos ofreciendo el 10% de nuestra empresa por 10 millones de pesos o más. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes, Sharks, se quiere subir a Electrobike? Yo. Me muero de ganas de probarla. Con todo gusto la puedes probar. ¿Pruebo? Sí, claro. ¿Qué distancia alcanza la pila? Tenemos modelos que desde 30 a 40 kilómetros, este 20 kilómetros, porque sí, sí va muy rápido. Este es el acelerador. Cualquier cosa frenas. Entonces tú puedes acelerar, pedalear, combinar las dos, lo que tú quieras. Ahí voy, ahí voy, derecho y no me quito. Ay. Sí, la verdad, esto es ya más que una bicicleta convencional, ya es más para un medio de transporte. Viene, viene, viene. No, bueno. Camarados. Ay. ¿Cuánto, a cuánto jala? Esa puedes llegar hasta 45, 50 kilómetros por hora. ¿Qué? Es tecnología mexicana, es importada, ¿qué es? Mira, nosotros lo que hicimos, fuimos configurando nuestras bicicletas, tenemos un contrato de exclusividad con nuestro fabricante y el armado final se da en nuestras agencias, donde damos el visto bueno de calidad a cada una de las bicicletas. Está padrísima, apruebele a alguien porque está padrísima. ¿Cuál es la diferencia entre tu bicicleta y las que hay ahorita en la competencia, que ya son varias agencias? Pues como es un producto nuevo, una industria nueva, lo más importante es dar servicio y mantenimiento. Entonces, por medio de estos esquemas de franquicia, podemos llegar a varias ciudades y tener presencia, pues no solo en México, también pensamos llegar a varios países más grandes. ¿Cuánto vendiste el año pasado? Nosotros vendimos 51.7 millones de pesos al cierre del 2016. Al cierre del 2016 tuvimos una pérdida de 700 mil pesos. Ok, operativa. Sí. De esos 51 millones de pesos que vendiste, ¿quiénes son tus clientes? Pues 40 millones de pesos fueron a través de venta de bicicletas y 11 millones. ¿De tiendas propias tuyas? De tiendas propias y venta al mayoreo. De pura venta de bicicletas, 11 millones fueron en la cuestión de venta de franquicias. ¿En qué ciudades? Tenemos en Cancún, en Playa del Carmen, en Cuernavaca, en Oaxaca, en Morelia, en Guadalajara. ¿Y qué impide a cualquier otro traer bicicletas eléctricas de China? ¿Qué barrera de entrada tiene tu negocio? Al día de hoy lo pueden hacer, pero obviamente hay una curva de aprendizaje en toda la parte de arreglar las bicicletas, en toda la parte de manejar estos diferentes programas. Ok, entonces tienes un taller especialista en servicio de estas bicicletas. En cada agencia tenemos taller, entrenamos a nuestros técnicos muy enfocados al servicio al cliente y además la parte de las estaciones que sí tenemos ya un proceso de patente en la estación automatizada de recarga. Mira, la verdad es que eres un ensamblador. No veo un diferenciador. Veo varias competencias en el mercado. Principalmente el Departamento del Instituto Federal que va para allá y a eso a mí me muero de susto. El proyecto es súper loable. Es el proyecto para la Ciudad de México, pero no te veo un valor agregado, diferenciado y no hay barreras de entrada y por eso estoy fuera. A ver, yo creo que esto es el futuro. Yo creo que así tienen que funcionar las ciudades, sobre todo las conflictivas con la Ciudad de México. Pero el precio por bicicleta me tiene preocupadisísimo. O sea, no mucha gente o muy poca gente podría pagar 30 y tantos mil. Ya sé que hay desde... 12 mil pesos. No lo puedes masificar demasiado. Si en mensualidades te sale, en lo mismo que llenas a la semana un tanque, yo te voy a hacer una oferta. Ok. Yo y espero, porque es mucha lana, que alguien le entre conmigo. Los 10 millones de pesos por el 30% de la empresa. Agradezco tu oferta, pero tenemos una evaluación ya en abril, donde tenemos pre-money, 11 millones de dólares de toda la empresa, que es Electrobike México, Electrobike Estados Unidos y también todo el tema de, bueno, internacional. O sea, estamos ofreciendo... ¿Cómo Electrobike Estados Unidos? Abrimos también una empresa, Electrobike USA Holding, que es la que está vendiendo bicicletas y además ya tenemos el cascarón, o ya estamos franquiciando también Estados Unidos. Mira, a mí me gusta mucho el concepto, lo tienes bien claro, yo te voy a mejorar la oferta de Arturo. En lugar de 10 millones de pesos por el 30, yo te ofrezco 10 millones de pesos por el 25%. Muchas gracias por la oferta. Jorge. Yo voy 10 por el 15. Patricia. Yo estoy fuera. Carlos. Yo no te doy los 10 millones, yo te doy nada más 5 millones por el 10%. Y si acaso hay un pedido importante donde me puedas garantizar, te presto otros 5, los otros 5 para completar los 10. Y puedo invitar a alguno de los tiburones a que comparta, si acaso a ti te sirve esa propuesta. ¿Qué vas a hacer, Eduard? Les pido a ustedes que si podrían reconsiderar su oferta. ¿Por qué quiere decir reconsiderar? ¿Tienes una propuesta? Pues la propuesta mínima que puedo aceptar realmente es el 10 por 10 millones, nuestra evaluación va sobre 220 millones de pesos. Entonces realmente estamos haciendo un esfuerzo por tenerlos a ustedes como socios de negocio. Pero a mí casi me tienes igual. Yo estoy fuera. O sea, no te bajaste para nada, 10 por 10. Yo a esa evaluación estoy fuera. Jorge. Estoy pensando. ¿Cuánto tiene utilidad acá la bicicleta? Alrededor del 50% de margen dependiendo, bueno, si la vendemos directamente nosotros, 50%. Yo voy. ¿Sí? Sí. Bueno, pues enhorabuena. ¿10 con 10? Sí. ¿Vas? Ya está. Perfecto. Felicidades. Felicidades. Excelente. Felicidades. A rodar por el mundo. Sale. Excelente. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Y llevaste un gran socio. Sí, muchas gracias. Y llevaste un mineral y un gran socio. Esperaba tener a cuatro tiburones haciéndome una oferta por Electrobike. Pues yo creo que sí, porque Electrobike sí es un negocio puesto en marcha y que tiene un futuro increíble. Intenté que te dejara tu bici de regalo. Jorge me quiere y me va a mandar una. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!